En las últimas dos semanas de las campañas electorales, concretamente las vividas en Naucalpan de Juárez, se han caracterizado por algunos afarranchos y roces, sobre todo entre los simpatizantes de los candidatos punteros para la presidencia municipal, es decir, Edgar Olvera por el PAN y David Parra Sánchez por el PRI. En algún texto que ya escribí, que lo pueden encontrar en mis indicios metropolitanos, hice la observación de cómo, de parte del equipo de campaña de uno de estos candidatos, me hizo la observación y me mostró evidencias en el sentido de cómo, entre ellos, como candidatos, han estado en comunicación con la finalidad de tratar de mantener a raya y de detener la campaña sucia, la guerra sucia de denostaciones que se ha dado al nivel de los simpatizantes, ni siquiera, según dicen, al nivel de ellos o promovido por ellos. En esta veda electoral, en la que ya todo lo que tiene que ver con proselitismo propiamente se deja de lado, por salud mental y por salud de nuestra democracia y de nuestra paciencia como electores, no dejan de todas maneras de salir en las noticias, en los distintos medios, eso, notas sobre acontecimientos que, aún sin ser propiamente proselitismo, rayan de alguna forma, en una forma perversa de proselitismo. Lo que verás enseguida es un extracto tomado del noticiero Punto de Partida, que en cabeza de Denise Mercury produce la empresa Televisa. En él vas a poder notar, esto que acabo yo de decir, uno de varios casos que se han suscitado. En el caso que menciona en el mismo reportaje sobre la nota que se dio a conocer en el Reforma, de la agresión que sufrieron periodistas de Reforma por parte de simpatizantes del candidato Parra, algunos de los testigos mencionaron cómo inclusive estos simpatizantes despojaron por lo menos momentáneamente de sus cámaras y de sus celulares a los periodistas, quitándoles las memorias para que lo que registraron no tuviera mayor trascendencia. Sin embargo, bueno, en calidad de testigos, los periodistas dieron a conocer los hechos. Enseguida, lo que también a punto de partida le pasó. En otras cosas, el periódico Reforma denunció hoy que reporteros suyos fueron agredidos en Naucalpan cuando trataron de documentar cómo gente del equipo de los candidatos del PRI de ese municipio a diputaciones y alcaldía repartían dinero en efectivo y regalos a quienes les ayudaron durante las campañas. El martes pasado justamente le presentamos aquí un reportaje sobre el candidato a la alcaldía de Naucalpan por el PRI, David Parra. Durante la elaboración de ese trabajo, el equipo de punto de partida se enfrentó a ese mismo tipo de actitudes agresivas. ¡Gracias! 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 Vengan, vengan. ¡Qué voto! ermita, vengan. Estamos de nueva capacitación... ¡Capacitación! ¿Pero cada partido son, perdón? Y el PAN, perdimos el PAN. Todos somos del PAN. Todos somos del PAN. ¡Somos del PAN, verdad! ¿Qué es elspЖ? ¡Olvera! 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 ¿Qué pasa con el DEI? ¡Olvera! ¡Olvera, Olvera! No te estoy haciendo nada, eh? ¡Olvera, Yo estoy gritando olvera! ¿Se está grabando? ¡No puedes grabar a la calle! ¿Eso es el agente? No, pero si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo suen con eso. A ver qué está pasando, a brindar, no está pasando una balota. No, 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 no. No, no, no. Ahí descargamos el changarro, eh, duro. A ganar, eh, a ganar, eh, a ganar con, a ganar con parra.